¿Qué es el departamento comercial para incrementar el tráfico en el puerto? El departamento comercial para incrementar el tráfico en el puerto desarrolla una serie de funciones, entre ellas cabe destacar en primer lugar una investigación de mercado. Tenemos que conocer, hablando en el tráfico de cruceros, tenemos que conocer las líneas de cruceros que existen, tenemos igual que estudiar las zonas donde realizan los itinerarios, luego están los puertos de embarque y desembarque o los llamados puertos home y por último, para un puerto de escala hay que cumplir una serie de requisitos que entre ellos es facilitar tener una infraestructura portuaria, los muelles y las terminales, luego la ciudad tiene que contar con un activo turístico, tiene que tener una marca la cual identifique en el mundo del turismo, luego tenemos que disponer también de lo que es una infraestructura turística, hablamos aquí de hoteles, de restaurantes, bares y por último, es muy importante, es un aeropuerto internacional. Una de las funciones de nuestro departamento es desarrollar una serie de acciones comerciales, entre ellas se encuentran, bueno, participamos en lo que son ferias, está la CITRE de Miami que tiene lugar todos los años, luego de carácter bianual participamos en la CITRE de Met que tiene lugar en un puerto del Mediterráneo, participamos en foros, recientemente estuvimos en el International Food Summit que tiene lugar en Madrid y se debaten temas de interés del sector de cruceros, organizamos FAMtrips, los FAMtrips son viajes de familiarización en el cual se invitan a las naviedas a visitar el puerto y la región para darles a conocer los atractivos turísticos, para ello contamos con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Miami y luego con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Una de las últimas funciones que llevamos a cabo es desarrollar a Cartagena como destino turístico, gracias a la creación de Cartagena Puerto de Culturas todos los atractivos turísticos se pusieron en valor, luego también creamos la Comisión de Seguimiento del Turismo de Cruceros y en esta comisión lo que hace es que se reúne periódicamente para intercambiar ideas y bueno, lo que es hacer un seguimiento a la calidad de los servicios que se prestan a los buques de cruceros y a los pasajeros. También la Autoridad Portuaria forma parte de la Mesa del Turismo de la Región de Murcia para tratar temas de interés turístico. Igualmente, la Autoridad Portuaria, junto con la colaboración de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Cartagena y COIC, se creó el Comercio Amigo de los Cruceros, que es una iniciativa pionera en Cartagena, en la cual los establecimientos adheridos se comprometen a abrir su comercio cuando viene un crucero de más de 300 pasajeros, sea festivo o fin de semana. El objetivo del Departamento de Desarrollo de Negocio consiste en incrementar el tráfico en el puerto de Cartagena. En el 2014, Cartagena fue el puerto más rentable del sistema portuario español con un movimiento de más de 32 millones de toneladas. Y nos encontramos entre los 10 primeros puertos españoles en cuanto al tráfico de cruceros. Las previsiones para este año es finalizar con 108 buques y más de 140.000 pasajeros. Y esperamos que el año que viene a aumentar estas cifras con 115 buques y más de 180.000 pasajeros.